¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se besa y se despide diciendo un hasta luego Y si no se retorna se hace un hasta mañana Y si nunca se vuelve se convierte en un adiós Besos, besos de despedida Que a veces sí compendia Dolor el más amargo Dolor de una partida Dolor el más amargo Dolor de una partida ¡Suscríbete al canal! Y si nunca se vuelve se convierte en un adiós Y si nunca se vuelve se convierte en un adiós ¡Suscríbete al canal!